Nosotros y el lenguaje Levantar, hacer zoom Una palabra puede tener varios significados o sentidos. Cuando ésta refiere a varias cosas a la vez, decimos que es una palabra polisémica. Se dice que el verbo levantar tiene 34 significados según la Real Academia Española. En español yucateco, usamos el verbo levantar para referir el ahorro del dinero. Tengo un levantadito para la boda de mi hija. El verbo levantar también se refiere al hecho de incrementar el dinero. En este sentido, levantadito sería un pequeño ahorro. Levanta los frijoles de la mesa. Levantar también significa guardar la comida en el refrigerador para que no se accede. Voy a hacer zoom en el juego. Zoom es un verbo maya que equivale a guardar dinero con avaricia o clavarse parte de lo ganado. Algunos de sus usos se hallan en el contexto de los juegos de azar. El español yucateco ofrece múltiples sentidos a la lengua. Ya sea para ahorrar el dinero o guardar la comida, siempre hay una palabra que distingue a Yucatán de otras regiones del país y del mundo.